¿Qué más mi gente? Soy Marlon Mayans, ¿cómo está todo? Hay un caso que les voy a mostrar acá de dos procedimientos policiales que se hicieron en una ciudad de Cartagena y pues la otra todavía no no está muy, o sea, no tengo la información de en qué ciudad fue. Estos son videos que me llegaron pues en WhatsApp, ustedes saben que yo tengo un grupo de WhatsApp y pues esto lo he compartido, ¿no? Bueno, de un policía que en Cartagena, como podemos ver acá en el video donde le están requiriendo a un ciudadano el documento de identidad, la cédula esta persona se niega a entregar la cédula entonces el policía lo que hace es, hey, vamos a hacerle entonces pues el comparendo porque usted está desobedeciendo a la autoridad esto está reglamentado en el artículo 35 de la ley 1801 del 2016 que dice que una persona que se resista a un procedimiento de identificación por parte de la policía puede ser montada con 32 salarios mínimos legales diarios vigente que para este año 2024 viene siendo más o menos más de un millón 300 mil pesos y que la persona infractora puede ser citada a participar en una actividad pedagógica o programas comunitarios de convivencia no entiendo la verdad por qué este sujeto se negó a entregarle la cédula a la policía esto ocurrió en el aeropuerto de Cartagena a las 8.30 de la mañana del día 19 de junio él iba a abordar un vuelo y el policía le pide, hombre, la cédula el señor argumenta, el ciudadano argumenta que el policía pues le pidió la cédula porque él era pensionado de la policía un argumento que realmente no tiene lógica porque el policía cómo va a saber que él es un pensionado de la policía es lo que uno se pregunta y por eso es que él dice, no, es que yo no voy a decir oye, usted es pensionado de la policía, haga el foro de la cédula no señor, él lo que hace el policía es escoger al azar y pues lo escogió a él, hacer un procedimiento que es lo más normal porque hay veces que a la policía les exigen que por lo menos hagan pidan cédulas, documentos a ciertos ciudadanos porque hay ciudadanos que tienen antecedentes, orden de capturas, etc. y se ha dado casos de que se han hecho capturas pero había necesidad de eso, le pregunto al ciudadano acá, ex policía de no entregar la cédula cuando él debe ser el más claro ejemplo porque hombre, fue un policía no se comprende la verdad cuál fue, o sea, por qué hace este tipo de actitud y amigos, o sea, no es por nada pero por algo está la policía, es la autoridad y pues ellos tienen todo el derecho de hacerlo porque la ley se lo permite ahora, si hay algún abuso que ustedes creen pues vaya y ponga la queja ante las mismas autoridades a decir, ahí ven acá, que hay un abuso de autoridad por parte de este policía que me dijo, etc. porque eso se puede hacer pero no de pronto hacer esta cuestión que acá se nota leguas de que la gente de policía realmente no ha sido grosero con el señor no ha habido abuso de autoridad por parte de la policía y como les digo quisiera preguntar al señor oye, ¿y usted por qué no le entregó la cédula al momento de pedirla? porque al fin y al cabo se lo está pidiendo es una autoridad policial no se lo está pidiendo un vigilante ni se lo está pidiendo cualquiera otra persona sino una autoridad policial pero bueno, son cosas que pasan pues lamentablemente nosotros con el tema de autoridad siempre tratamos de no hacer caso y queremos perratearnos a veces a las autoridades cuando no deberíamos hacer eso y también pues hubo otro caso acá que les estoy mostrando en este video donde acá este es el video que la subvenulación nos arrancó donde la policía para un vehículo donde hay unos hombres armados aparentemente armados las personas se bajan el policía se da cuenta de que el señor está armado saca su pistola y le apunta y le dice que saque el arma que tiene ahí muy lentamente, etc. acá un señor de verde que vemos se mete en el asunto a decir de que no él es un escolta mío yo soy su protegido el policía pues le dice saque el arma y pues después me muestra la identificación ya acá pues el sujeto pues accede se entrega el arma le hacen la requisa, etc. y entrega los documentos acá hablan de un mal procedimiento y también se escucha acá al protegido que dice que ustedes pueden ser unos policías falsos y que pues a mí no me consta que en verdad ustedes son policías pero señor hay una patrulla hay apoyo hay otra patrulla más que llega y a legua se nota que son policías o sea yo no sé por qué el señor va a pensar eso esto es un procedimiento que también fue muy polémico porque acá mismo en el video dicen de que este procedimiento estaba mal hecho que eso no era la actitud del policía de apuntarle al señor pero amigos acá en este caso el policía lo que está haciendo es o es mi vida o es mi vida o es mi vida o sea si este señor está armado yo no sé qué intenciones tiene porque él todavía no se ha identificado yo consulté a algunos escoltas y también consulté a policías amigos de uno preguntarle si este proceso estuvo mal hecho o sea este procedimiento qué opinan de este procedimiento ellos sí me dijeron no lo que pasa es que en la cuestión de vigilancia porque habían dicho que era de la unidad nacional de protección pero no lo son son de una empresa de vigilancia siempre en las capacitaciones que le dan hombre le dicen cómo son los procedimientos al momento de que la policía pare un vehículo con escoltas el escolta lo que tiene que hacer es identificarse antes de que el policía le pida los documentos y le pida este comando yo soy escolta mostrarle los documentos si es caso pues si es requerido el policía le pregunta si muéstrame su arma para verificar etcétera el policía pues verifica y pues todo bien ese es el procedimiento que se tiene que hacer por lo general pero no comprendo acá tampoco es por qué el escolta de pronto no tuvo en cuenta esto y tuvieron que llegar a esta parte este momento de tensión tan berracamente que pues por fortuna no llegó a que hubieran disparos por parte del policía y tampoco disparos por parte de la escolta lo que dice el protegido cómo sé yo que ustedes son policías vuelvo y les digo hey está todo toda esa patrulla toda esa cuestión era muy difícil ahora los escoltas saben identificar cuál es el policía falso y cuál no porque ellos lo saben hacer por algo los capacitan por eso y acá al parecer se trató fue de que los policías acudieron a un llamado de una denuncia que quizás dijeron que en un carro de color tal iban al parecer van unos hombres armados y lógico que la policía pues hermano como está la situación hoy en día de seguridad pues ellos hacen el requerimiento hacen este rastrean al vehículo lo 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 pillan en alguna parte y el policía cuando lo pilla hey estoy en tal parte este necesito solicito apoyo y por eso es que llegan todos estos apoyos para pues hacer el procedimiento así que como les digo menos mal que por fortuna esto no pasó a mayores déjame tus comentarios dime realmente si crees tú que estos procedimientos estuvieron mal o estuvieron bien yo les dejo yo los leo en los comentarios suscríbete a mi canal dale like a este video y nos vemos en el próximo video un saludo y Gracias por ver el video.